La isla de la innovación. Asturias es un territorio singular en la península ibérica, con enormes posibilidades de desarrollo y una privilegiada situación en el centro de la cornisa cantábrica. Es también nexo de unión entre Europa y América, ya desde los lejanos tiempos de la emigración. En la actualidad, el desarrollo del territorio asturiano está liderado por su área central, que conforma una auténtica área metropolitana. Su fortaleza reside en el carácter polinuclear del triángulo Avilés-Gijón-Oviedo, nodo central de una ciudad-región de rango europeo por su población y posibilidades de desarrollo. En uno de estos núcleos, Avilés, el gobierno de Principado de Asturias está llevando a cabo un proyecto que servirá de revulsivo y motor para el desarrollo local y autonómico, el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Ahora, en el entorno de este hito arquitectónico, llamado a ser la bandera de Avilés y de Asturias en todo el mundo, el gobierno asturiano y el ayuntamiento de Avilés, en colaboración con el gobierno central y otras instituciones, impulsan uno de los más ambiciosos planes de desarrollo económico y social de toda Europa, la isla de la innovación. Este proyecto se convertirá en un espacio que, en torno a la ría de Avilés, dibujará una nueva centralidad y servirá como polo de atracción de iniciativas económicas, culturales y sociales. La transformación de este espacio, hoy degradado, requiere, en primer lugar, superar la barrera ferroviaria que aleja la ría de la vida diaria de la ciudad y construir una nueva estación intercambiadora de trenes y autobuses que mejorará la conexión de Avilés con el exterior y fortalecerá la relación con las otras ciudades del área metropolitana central de Asturias. En esta zona, un gran bulevar será el principal acceso a la ciudad, la nueva puerta de Avilés, enmarcada en un espacio verde con equipamientos deportivos y de ocio, en fluido diálogo con la ría. La propia ría se convierte en el elemento central de la actuación, con la creación de un puerto deportivo y una terminal de cruceros que aprovecha las grandes posibilidades turísticas que el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer brinda a la ciudad. La entrada en barco a la ría, con la imagen del espectacular edificio del arquitecto brasileño, será inolvidable. En este puerto, un paseo integrará ambas márgenes y creará nuevos espacios para el disfrute urbano. Pero la actuación más relevante y ambiciosa es la Isla de la Innovación. Un nuevo canal navegable convertirá en una isla el terreno sobre el que se asienta el edificio proyectado por Niemeyer, elemento singular en el que convivirán la cultura, la creatividad y la innovación. Como telón de fondo del Centro Niemeyer, se sitúa el Palacio de América, un edificio de usos múltiples que servirá como punto de encuentro y unión con los asturianos de América y del mundo y que permitirá acoger congresos, actividades feriales o creaciones artísticas de vanguardia. La isla, cuya planta evoca la silueta de un pez, estará recorrida por un parque-galería, espacio público que a modo de espina dorsal integra los diversos usos de la zona, desde las actividades culturales a los usos hoteleros o de oficinas. El parque-galería tendrá una cubierta de paneles solares como compromiso con la sostenibilidad energética y el medio ambiente. En la nueva orilla creada por el canal que configura la isla, se ubicarán unos lofts, lugares de residencia y trabajo que simbolizan la fusión de usos urbanos. Estos edificios vanguardistas, además, facilitarán la simbiosis entre habitantes y actividades en la isla y ofrecerán, en definitiva, más vida. Por último, una serie de pequeñas construcciones en la orilla este de la isla servirán como elemento de diálogo con la ría y la ciudad. Son los cubos de innovación, auténticas arquiesculturas de diseño ecotecnológico que albergarán diferentes usos, como oficinas, restaurantes o algunos equipamientos. En definitiva, la isla de la innovación y sus actuaciones complementarias configuran un proyecto estratégico, una oportunidad única para transformar el espacio urbano de Adilés y convertirse en motor de futuro para el Principado. El área metropolitana de Asturias liderará así una ciudad-región de ámbito europeo, abierta al talento, la innovación y la nueva economía. El nuevo espacio creado atraerá todas las miradas sobre Asturias. Hace casi 500 años, Avilés mandó a uno de sus hijos a descubrir un nuevo mundo. Hoy, medio milenio después, el mundo tendrá la ocasión de descubrir una nueva, moderna y dinámica Villa del Adelantado. Así es la isla de la innovación, un nuevo mundo lleno de posibilidades por descubrir. Bienvenidos pues a las Asturias del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias!